Yo nada más le digo a los ciudadanos, hay que hacer algo ya. La verdad que es lamentable lo que están haciendo esta bola de rata, tanto ellos como el gobernador, ya que le paren. La verdad le están haciendo mucho daño a la ciudadanía. Vean cómo tienen todo el Estado. Es una realidad lo que estamos viviendo. A mí no me quisieron dar un refinanciamiento. Y ahorita se van a... Pregúntale mejor al gobernador cuánta lanita le dio a los diputados. A lo mejor les ha de verdad dado de a uno, de a dos millones, de a tres millones, para que sepa la gente que así se manejan estos personajes. Ya basta, ya basta, en verdad que ya basta. Ya basta de tanto saquear. Y es como le digo, el que nada debe, nada teme, pues ustedes están en la prensa, no les dieron chance de entrar, ¿no? Lo hicieron a escondidas. La verdad que es lamentable, es lamentable lo que está pasando aquí. Ojalá y les queda muy poquito tiempo ya, ¿no? Ya estamos a las últimas de su administración. Yo ya le había dicho varias veces que van a dejar una deuda impresionante. Pero también hay muchos que van a correr, ¿eh? Cuando llegue la gobernadora o el gobernador, cuando llegue el que tenga que llegar, muchos van a correr, a esconderse. Porque saben que esta administración, pues, ha robado todo. Es una realidad. Y creo que eso no lo puedes esconder, porque tú lo ves y lo ves el día a día, que cuando yo voy a un restaurante o paso por la calle, pues, me lo comentan, ¿no? Y creo que ustedes con medio de comunicación, pues, también se dan cuenta. No hay que... Hay que tirarles, hijo. Ya estuvo. En verdad que ya estuvo toda esta mafia que tienen, tanto el gobernador con los diputados que los tiene comprados. Como te digo, de a uno, de a dos milloncitos, de a tres milloncitos, les ha de verdad dado al gobernador para que se lo aprobaran. Y esa es una realidad. Imagínate, lo hacen escondidas. Hay que esperar, porque con esta gente no te puedes esperar de todo. Con el gobernador, con los diputados. Es tanta la avaricia que tienen, en verdad. Porque no quieren dejar el poder. Quieren seguir robando. Esta bola de cabrones quieren seguir robando. Quieren seguir saqueando. Ya paren. Por eso yo le digo a los ciudadanos. Hay que hacer algo. Y hay que hacer algo ya. Se han robado todo. El gobernador ha estado dando billete. Eso es una realidad. Dando billete para poder seguir teniendo el poder. Pero pues no ha podido. No ha podido. Como siempre le he dicho, pues me voy a tener que defender. A capa y escapada de todo. Contra todo. Contra el gobernador. Contra los diputados. Me he defendido. Y gracias a Dios no han podido. Yo te lo digo con todo el corazón. Con estos personajes te puedes esperar de todo. Son malas personas. En verdad son malas personas. Ya con lo que le han hecho. La gente está mal. Está maltratada. Seguridad. Que dejen de robarse tanta lana. Eso es lo que debe hacer el gobernador. Es un putoado. Se los digo de frente. Y no le tengo miedo al gobernador. Pero ya estuvo. Ya estuvo lo que hacen. Por eso le digo a los ciudadanos. O sea, ya. Hay que poner un hasta aquí. ¿Hasta cuándo les vamos a poner un hasta aquí? A toda esta bola de ratas. O sea, cómo es increíble que lo hagan a oscurito. Todo planchadito. Con el hijastro y el gobernador. Ya basta. Ustedes también como medios de comunicación son ciudadanos. En verdad ya pongan un hasta aquí también. Tengan esos valores.